¿Clonamos a Milley? ¿Estamos mejor en Colombia o España? Es evidente que en términos de inflación sí, pero el resto de los indicadores no auguran nada bueno por Humberto Montero. La erupción de Javier Milley en Argentina supone un giro copernicano en la política suramericana. Jamás un programa tan radical en sus tesis ultraliberales había alcanzado al poder. Esto supone un reto mayúsculo, pues si Milley fracasa, la fórmula para generar riqueza a base de privatizaciones, de adelgazar el Estado y de facilitar el flujo de capital quedará señalada por un tiempo, como esperan todos los socios del Grupo de Puebla, desde Lula al propio Petro. Pero al margen de lo que le depare el futuro a los argentinos, me pregunto si cabe un Milley en Colombia o España. Hay quien cree que el resultado electoral es fruto de la desesperación de un país con una inflación que ya ha superado el 140% interanual y se mueve con los tipos de intereses al 133%. Un país extremadamente rico con el 40% de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza y casi un 10% en la indigencia. Un país que gana más de un millón de nuevos pobres al año, que provienen de la castigada clase media cada vez más escualdida. Estamos mejor en Colombia o España. Es evidente que en términos de inflación sí, pero el resto de los indicadores no auguran nada bueno. La economía colombiana se ha instalado a las puertas de la recesión. Según los datos del DANE, el PIB decreció entre julio y septiembre un menos coma cero tres por ciento, frente al mismo periodo del año precedente. El dato es aún peor si tenemos en cuenta que la mayoría de las proyecciones de los organismos financieros pronosticaban una alza del cero coma tres por ciento. El nivel de pobreza se ha reducido en 2022 hasta el doce coma nueve por ciento, frente al 16 por ciento registrado en 2021. Sin embargo, eso implica que hay 6,6 millones de personas pobres y que la inflación de 2023, una situación especialmente dramática en la costa pacífica o en departamentos como el fronterizo bichada, con un 75 por ciento de pobreza, o AUPES con un 47 por ciento. Sin embargo, el nivel de pobreza monetaria a escala nacional fue el 36,6 por ciento, según el DANE, que entiende como pobre una persona que dispuso de menos de 396.864 pesos mensuales, unos 100 euros, para vivir. La tasa de variación anual del IPC en Colombia en octubre de 2023 ha sido del 10,5 por ciento, cinco décimas inferior a las del mes anterior. La variación mensual del IPC ha sido del 0,3 por ciento, de forma que la inflación acumulada en 2023 es del 8,3 por ciento. Pero hay que tener en cuenta que llueve sobre mojado, y que en los primeros diez meses del 2022 los precios crecieron un 10,86 por ciento. En España, con el régimen de Pedro Sánchez, que pese a perder las elecciones acaba de conformar un gobierno progresista, con las derechas independentistas catalanas y vascas más rancias. La subida de impuestos y negarse a deflactar la inflación le cuesta a una familia de salario mediano 550 euros anuales más, según el IEE. España se queda a 15 puntos de la media de la Unión Europea en renta per cápita ajustada por poder adquisitivo, el peor nivel desde 2009. Estaba a nueve puntos en 2018, según Eurostat. Cerrará este 2023 con la mayor tasa de paro de la OPD, más que Ucrania, Turquía o Grecia. Y el mayor aumento de deuda sobre el PIB de los países comparables desde 2019 con la tercera peor recuperación del PIB desde esa fecha. El nivel de personas en riesgo de pobreza está en el 26 por ciento. El cuarto país de la Unión Europea con peor registro. Hay motivos sobrados para inquietarse. Si esto sigue así, vayan preparando clones de mi ley.